¡Está de caer jugando! ¡No! Voy a dejar el otro para afuera ¡Pues puta! ¿Por qué no salta, güey? ¡Piii! ¡Si te cae Brian! ¡Ah, me da aquí muy mal, güey! ¡Ah, fue puta! ¡Pero es que yo salto, güey! ¡No me deja! ¡Esa mierda, güey! ¡Pasamos todos menos que estamos! ¡Ojo, ya ha ganado, güey! Quedan dos, hijo de puta, donde ninguno de esos dos pases, güey! ¡Ah, fue ya pasando, güey! ¡Eh, fe, hijo de puta! ¡Ya ganamos! ¡Ay, si alcanzaba, marica! ¡Si hubieras pasado ahí, alcanzaba, güey! ¡No, porque solo habían dos pupos y pasaban juntos esos dos! ¡Pero se demoraron restos, güey! ¡Ay, quizás aquí lo hubiera tocado, güey! ¡Que lo hubiera tirado la cosa, güey! ¡Ese huevo! ¡Lo hubiera impulsado hacia arriba! ¡Si, güey, puta! ¿Cómo pasa? ¡Rápido, güey! ¡No, no sé, no! ¡Las colas, güey! ¡No toca coger colas, marica! Si tienen colas, van a cambiar, güey! ¡No, Baila, si usted está jugando solo, güey! ¡No, paso, Brian! ¡Sí! O sea, yo lo aspecto. ¿Qué equipo soy? Yo no tengo cola, porque era coer pa... ¿Tengo cola? No, eso. El rebre de cogerla, simplemente con los brazos... O sea, man... Siempre juega con los brazos extendidos. O sea, él la coge. Siempre con los brazos extendidos. R2, eso, ¿verdad? ¿sí? Hombre, que ya ahorita se los pasó por WhatsApp, ¿listo? Hombre, gracias. Vale, todo bien. Ay, ¿cómo que esa que...? No se lo olvide, Marica. No, no, la última partida... Pero, marica, no aparece usted... Me aparezco yo y, pues, mi jugador, ¿no? Pero, pues, ahí sale. Me parezco el metacho. Me parezco el metacho. Sí, sí. No, ya está muy mal, güey. ¿Por qué? Ese marico, como se iba a caer... ¿Y el metacho, por qué no lo escucho? No, pues, sí. Arredos, arredos, arredos. Epa, abrase, abrase. Bueno, nenas, se bien cuidan. Mira, ese maricón te está campeando. Lo vio. Veo, es perro. Lo vio, perro. No lo olvide. Ay, se la quita. Casi se la quitan, güey. Ay, que iba perdiendo. Va a tener que... Alguien más del equipo. Ya, ya, ya. Ay. Ahí pasó un piroga. No, marica. Ya no hemos ni una cola. Ya ha perdido. Ay, va perdiendo. No, ya van bien. Ya van seis, ya van seis. Suelte así, güey. Uch. Ocho. Se dice no. Le dio un manotazo. Ay, güey. Epa. Ay, tiempo extra. Lo que no hay. O sea, los que iban de últimas quedaron empatados. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ahora van perdiendo, güey. Y pues otra vez. Bueno, bueno, bueno. Espacio, no la has perdido, güey. Espacio, no la has perdido, güey. Espacio, no la has perdido, güey. Díaz. Bueno, pavi. Está fue. Está fue. Está fue. No, pues ya están en el mismo equipo. O sea, perdieron todos los amarillos, pasaron unos azules. No, pero todavía quedan muchos, güey. Solo ustedes dos. Qué es eso? Que es la red dura, güey. Me molesta los iconos de las baldosas. Cuando aparezca un icono en la pantalla, colócate sobre una baldosa. ¿Cómo no? Ya lo entendió En el piso le van a poner figura Entonces usted tiene que adivinar O sea, no tiene que saber dónde están Porque en esas pantallas le dicen dónde se tiene que parar Y si se equivoca o se cae Yo no conecto a memoria del culo, güey Sí, baila Yo le ayudo Lo importante es que Marica, hágalo donde se vaya todo el mundo O sea, hágalo bien Usted está parado en una uva y al frente tiene una naranja Uva, naranja Usted tiene un boludo de naranja Uva, naranja, al frente A ver, está parado en una sandía y a la izquierda Tiene un banano Sandía y atrás tiene un banano Sandía y atrás tiene una cereza Sandía, banano, cereza Sandía, banano, cereza Sandía, banano, cereza Sandía, banano, cereza Atrás Ahí Creo Ay, cuidado, manita, porque salga, güey Creo otra vez, sandía Cereza Y está parado en un, ¿qué es un tomate? Un mango Sandía, banano, cereza ¿Dónde está el banano? No hay banano Ah, sí, está el auto, güey, carré atrás Uy, ya no me acuerdo las demás Sandía Uy, no sé Sigue a la gente, sigue a la gente Se cayó el chico Se cayó un verdecito muy gracioso Se cayó un verdecito muy gracioso Se cayó un verdecito muy gracioso Y lo verde es como un momento ¿Por qué va a pasar? La estrella de la mañana, marica La estrella de la mañana, marica